La maldad siempre se revierte, medios y periodistas han aprovechado la tragedia de Acapulco para atacar al gobierno. Es verdaderamente lamentable ver cómo medios de comunicación y opositores han usado la tragedia en Acapulco causada por el huracán Otis para buscar lucrar políticamente con el sufrimiento del pueblo de Guerrero. Por 14 días hemos visto en la mayoría de medios de comunicación una campaña intensa contra el gobierno que tiene como propósito sembrar desconfianza, incertidumbre y enojo contra el gobierno, con mentiras de todo tipo. Presentamos aquí en la sección Quienes quieren las mentiras de la semana una selección de falsedades desde que el huracán Otis tocó tierra el pasado miércoles 25 de octubre. La primera es mentira que el gobierno de México haya omitido dar información sobre el huracán Otis. Esta fue la primera noticia que se difundió tras que el huracán Otis tocó tierra en la costa de Acapulco, Guerrero. Medios de comunicación y en redes sociales aseguraron que el gobierno del presidente López Obrador no había dado información sobre la magnitud del siniestro a la población, lo cual es absolutamente falso. Pero vamos a desmentirlos. Instituciones internacionales especializadas en huracanes, revistas científicas y medios de comunicación internacionales, no opinadores de ocasión ahí en las redes sociales, han destacado durante los últimos días la excepcionalidad de Otis. Hasta él, el centro de huracanes de Estados Unidos, aceptó que ningún modelo predictivo pudo prever la fuerza con la que Otis tocaría tierra en el Pacífico Mexicano, ya que pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 en menos de 24 horas. Comparemos lo que ocurrió con otro desastre natural, el huracán Catrina en 2005, que ha sido uno de los más destructivos en la historia de Estados Unidos, también categoría 5, además es el sexto más intenso de todos los huracanes del Atlántico registrados, pasó de ser categoría 1 a 5 en 72 horas, mientras que Otis en menos de 24 horas pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 con vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Ningún modelo científico diseñado hasta nuestros días pudo predecir la magnitud de Otis. Sin embargo, periodistas como Carlos Loret de Mola y en redes sociales se aseguró que el gobierno federal no habría dado información y que no se dio aviso a la población de que el huracán tocaría tierra, lo cual es absolutamente falso. Pero veamos qué dijo Loret de Mola. El huracán Otis ha dejado a la vista otro desastre. El desastre del gobierno del presidente López Obrador. Tanto que habla de que él solo piensa en el pueblo, pues el presidente no le avisó a su pueblo de lo que se les venía encima. Ayer en la mañanera habló dos horas con 40 minutos. ¿Sabe cuánto tiempo dedicó a advertir que vendría un huracán categoría 5? Cero minutos con cero segundos. Nada. No dijo una sola palabra. ¿Cómo se iba a informar de un huracán de categoría 5 durante la mañana cuando no podía preverse que eso ocurriría? Esta mentira fue parte de una intensa campaña de desinformación. Es falso que no se haya dado aviso a los habitantes y visitantes del puerto de Acapulco. Tanto Protección Civil Federal y el gobierno del estado de Guerrero desplegaron recursos para la publicación de alertas, por lo que en ese momento era una tormenta tropical. Y fueron alertando a la población para que acudiera a centros de refugio, en redes sociales, radio, televisión, así como alarmas en la ciudad y perifoneos en la costa y en las calles. Y en tanto había más información sobre la intensidad de Otis, los mensajes se actualizaban. El martes por la tarde, por ejemplo, se suspendieron las clases y por la noche ya se difundía por todos los medios guerrerenses que el huracán era extremadamente peligroso y se conminaba a la población a resguardarse por los vientos de 240 kilómetros por hora y las lluvias torrenciales. Pero esto que, por supuesto, no lo dijeron los periodistas ni los columnistas, los medios de comunicación, esta vez, en particular, cuando más los necesitaba sus audiencias, no fueron sus aliados, al contrario. Al tratar de encontrar los usuarios, información veraz, se encontraron con mentiras y desinformación. A esta campaña también le entraron Carlos Loren de Mola, como lo acabamos de ver. Al día siguiente, Penilei Ramírez en Reforma, Joaquín López Dóriga, Monero Rictus y hasta Pamela Cerdeira. Una más, quien se lanzó directamente contra el presidente sin argumentos, pero tampoco con evidencia científica, puras descalificaciones y la mentira gratuita, fue la señora Denise Dresser, quien, desde sus redes sociales, acusó al presidente de la indiferencia ante el paso del huracán, y te escribió datos. La segunda mentira de muchas que se difundieron y que seleccionamos para esta sección, es que es falso que no haya recursos suficientes para atender. Antes de esta, me gustaría que si podemos pasar el video de la presidenta municipal de Acapulco, donde ella personalmente está alertando a la población a que vaya a centros de acopio. Digo, perdón, centros de refugio. Este es canal del perro y el que atraviesa es canal del muerto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Vine a hablar con los ciudadanos de esta colonia que se llama Libertadores y le vine a decir que, de acuerdo a los datos que nos han compartido los expertos en materia de protección civil, que, de acuerdo a la tormenta Otis, en este momento es categoría 3 y con todas las probabilidades que por la noche se convierta en categoría 4. ¿Qué quiere decir? Que más de 200 kilómetros por hora serán el recorrido de los vientos y que eso alarma, alarma. Estamos en alarma roja. Vine a decirles que se tienen que salir de aquí. Les vine a decir que se vayan al refugio que está en la unidad de campos y que nos ayuden. Sola no puedo. Primero es la vida antes que la cuestión material. Aquí estoy de manera personal tomando las medidas preventivas, pero también ellos tendrán que hacernos caso porque este no es lluvia, esto es viento y lluvia y por supuesto que esto va a crecer, este canal va a crecer y entonces lo que buscamos es, de manera preventiva, a que caminemos juntos. Te sigo informando. Bueno, aquí están las autoridades municipales, pero también tenemos que decir que hubo perifoneo, mensajes en radio, televisión, no solamente del gobierno de Guerrero, sino también de las personas de protección civil, tanto nacional como del gobierno de Guerrero, decía, en el puerto y también en las colonias de alto riesgo. Se pueden no solamente consultar en las redes sociales del Estado de Guerrero, sino también existen los audios y los videos que confirman esta información. Hay un video que le comentaba en la mañana al presidente en donde los mismos turistas en la bahía decían que estaban hartos de la alarma. Entonces, es absolutamente falso que no se haya alertado a la población. Vamos con la segunda mentira. Decía, es falso que no haya recursos suficientes para atender la emergencia en Acapulco y su reconstrucción. Tras el impacto en la costa guerrerense del huracán categoría 5 Otis, actores políticos, opinadores y medios de comunicación organizaron otro nado sincronizado para pregonar al unísono, que por la supuesta desaparición del fondo de desastres, el famoso Fonden, que el gobierno no contaba con recursos para ayudar a las familias damnificadas por el desastre natural, lo cual es absolutamente falso. Primero decir que en el presupuesto para este año que el Senado aprobó en 2023, el programa para desastres recibió 17 mil 156 millones 826 mil 205 pesos de presupuesto federal. Además, el gobierno del presidente López Obrador anunció una inversión de 62 mil millones de pesos para la emergencia y la reconstrucción de Acapulco. Se comprometió a que no habrá un límite presupuestal para atender a los damnificados por el huracán en Acapulco y que se atenderá a todos, a todos sin distinción. Además, por si esto fuera poco, el gobierno cuenta con 600 mil millones en caja, gracias a las finanzas sanas de esta administración, para que nadie, nadie se quede sin apoyo ante el paso del huracán. Pero el lado sincronizado sobre la desaparición del Fonden incluyó a una variedad de personajes que vamos a mencionar. Desde Roberto Madrazo, Denise Dresser, el expresidente Felipe Calderón, el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno, Jesús Zambrano del PRD, Marco Cortés del PAN, Kenia López Rabadán, Jorge Fernández Menéndez en su columna para Excelsior, el hijo de Enrique Krause, León Krause, así como medios como Milenio, El Universal. Todos repitieron la supuesta de que el Fonden y la falta de recursos para Acapulco era una verdad, pero pues resultó falso. A manera de contexto, queremos contarles que en 2020 el Senado de la República eliminó 109 fideicomisos nacionales, incluyendo el Fonden. Este supuestamente servía para reconstrucción y apoyos en caso de desastre o siniestro. Pero en realidad, dicho fideicomiso servía para llenar las bolsas de políticos corruptos quienes se aprovechaban de la tragedia para enriquecerse, como consta en los documentos de la Auditoría Superior de la Federación, con datos de los resultados de la fiscalización del proceso de reconstrucción de los sismos de septiembre de 2017 para recursos ejecutados 2017 y 2018. Esta fue la revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación. Dice Fonden, recursos autorizados para la atención de desastres naturales. La Auditoría Superior de la Federación encontró 66 millones de pesos que no se acreditaron en Chiapas y Oaxaca por la entrega y o instalación de 221 aulas móviles, mientras que 356.7 millones de pesos autorizados en 2017 para atender daños escolares no fueron supervisados correctamente por la SEP, pues en abril de 2018 no habían comenzado ni siquiera los procesos de contratación. Pero eso no es todo, porque como se ve en la siguiente gráfica, en sexenios pasados los recursos del Fonden no representaban ni una tercera parte de los daños provocados por los fenómenos naturales. Incluso el 65% era para reparar carreteras, eso era lo que les importaban, los contratos de las carreteras. Y sólo el 2% para atender las viviendas dañadas, según consta en datos del Senapred. Las administraciones pasadas utilizaban el Fonden en carreteras que, bueno, o no se construían o si medio las construían por ahí, eran contrataciones opacas y contrataban deuda. Ahora, con el gobierno del presidente López Obrador, el presupuesto para el Fondo de Desastres está destinado para ayudar a la población damnificada de manera directa. El 29% son apoyos directos a vivienda, enseres y alimentación. Y el 1% para carreteras, reparación o construcción. Hechos, no palabras. Además, ahora se destinan tres millones de canastas básicas durante tres meses a los damnificados del huracán Otis. 24 veces más que las despensas otorgadas a los damnificados del huracán Vilma. Entonces, les preguntamos a esos que se lamentan por la supuesta desaparición del Fonden, ¿para qué lo usaban? ¿Para qué lo querían? Pues para robar. Gracias. 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 Gracias.